¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar. Buenos días a los televidentes. Bueno, un placer arrancar este segmento que tiene que ver con ciencia y salud, ventana a la ciencia. Y hoy les vamos a presentar dos visitas que nos van a contar sobre una maratón que se va a realizar, pero por supuesto le vamos a dar la palabra a ellos para que justamente nos cuenten de qué se trata. Paula Pérez y el doctor Abel Novillo. Bienvenidos, un gusto. Hola, buenos días. Bueno, ellos son del Sanatorio 9 de Julio, el director, ella es la jefa de comunicaciones del Sanatorio 9 de Julio y justamente están trabajando en promover la salud, prevenir antes que curar, como diríamos desde hace años. ¿Cuál es la consigna y cuándo va a ser esta maratón que además es solidaria? Mira, para ponerlo en contexto, Daniela, el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y en ese, siendo alegoría de ese día, nosotros vemos que nuestros pacientes recuperan la salud todos los días y a veces con un gran esfuerzo, con lo cual nos sentíamos en el compromiso de hacer tomar conciencia de lo importante que es tener salud. Y nada mejor que eso que empezar a festejar todos los años, y este va a ser el primero, el Día Mundial de la Salud, con una actividad física como es la maratón, con buenas relaciones, con amor de la familia, la invitación es para toda la familia, todas las edades y es solidaria porque ayudamos al Colegio de la Divina Misericordia de Yerba Buena, un colegio que está pasando por momentos difíciles y la inscripción es con un útil escolar o un alimento no perecedero. ¿De dónde va a partir la maratón? ¿Cómo hacen los interesados? ¿Se tienen que inscribir previamente o van directamente ese día? La maratón es en la rotonda de Orcomoche, a las 4 de la tarde comienzan las acreditaciones, es importante que se inscriban antes para la agilidad del procedimiento de la acreditación y lo estamos haciendo a través de nuestra página de Facebook o de Instagram, Sanatorio 9 de Julio, en donde ahí tenemos un evento que se llama Maratón Solidaria de la Salud y en ese link están para inscribirse. Ah, muy bueno. Ahora, doctor, ¿cómo es que el sanatorio de alguna manera decidió empezar a trabajar en promover la salud? Porque normalmente uno a los sanatorios, a los hospitales los relaciona con enfermedad. No nos imaginamos un momento de distensión, a veces de alegría con la familia, como puede ser la maratón, ¿no? Sí, totalmente ese es el punto, digamos. Nosotros venimos teniendo un crecimiento asistencial muy importante y de puertas adentro tenemos nuestra visión del paciente, digamos, enfermo agudamente, a veces críticamente y creíamos que era necesario tener alguna actividad de extensión a la comunidad o empezar con un programa de extensión, porque esto es, digamos, un hito en un programa de salida a la comunidad. Nosotros ya estamos haciendo charlas en nuestra propia institución donde participan distintos profesionales de nuestro staff para informar al público de distintas patologías prevalentes y queríamos justamente hacer un evento, vamos a decir, multitudinario, vamos a confiar en la convocatoria para lanzar esta proyección porque creemos firmemente que las actividades de prevención en Tucumán están subutilizadas. Entonces tenemos toda una oferta de cosas para que la gente haga para que no lo tengamos que atender justamente cuando estén agudamente enfermos o con alguna patología crónica. Entonces hacer la maratón es también un switch institucional para nosotros, es un cambio en el concepto de buscar la salud desde la prevención misma y con las actitudes del día a día, pero no solamente con el eslogan de la vida sana y es algo que está muy difundido, sino también con las cosas concretas que son los estudios, los procedimientos, las cosas que hoy sabemos que son medicina basada en la evidencia, que salvan vidas y que los tucumanos tenemos bastante fiaca en hacer. Entonces poner en la cabeza de los tucumanos todo un cronograma de controles que eviten distintas patologías prevalentes, que están todas muy estipuladas, cuáles son las, digamos, por qué una persona sana va a dejar de ser sana en los años venideros y de esa manera aumentar el caudal de salud de nuestra población. Bueno, justamente cuando hablaba de algunas enfermedades frecuentes, ¿cuál sería el orden por ahí de las enfermedades de las que más tendríamos que prestar atención y prevenir y hacer algún chequeo médico? Y como bien decía, no esperar a sentirnos mal ni enfermos, sino ir a hacernos un estudio para controlar y detectar en forma temprana si es que hubiera algún problema. Sí, básicamente uno puede dividir en dos grandes grupos, digamos, lo que son las enfermedades cardiovasculares, que incluye lo cerebrovascular, lo que es el ACV y lo que es el infarto de miocardio y la patología cardíaca en general. Esa es la principal causa de morbo y mortalidad en el mundo y en Tucumán. Y paralelamente toda la patología oncológica, es decir, lo que es cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata y después con menor frecuencia otros múltiples cánceres. Para cada una de estas patologías existe una estrategia de prevención definida y que se tiene que adecuar a cada individuo. Por eso uno no puede dar un consejo general y masivo, sino que todo parte de la consulta, del médico de cabecera, de la adecuación al individuo, a sus factores de riesgo, a su historia de vida y con eso hacer una estrategia de control. Pero con cada persona uno puede diseñar una estrategia de control sumamente exitosa y eso es lo que tratamos de inculcar. Claro, hay que vencer la resistencia a veces este primer paso de ir al médico que nos haga un chequeo, tenemos más de 50, la colonoscopía, somos mujeres, la mamografía, el PAP, los controles que hay que hacer. Sí, el ejemplo de la colonoscopía me parece paradigmático porque nosotros tenemos números de colonoscopía en mayores de 50 años que son lamentables. O sea, realmente con lo que ha demostrado la colonoscopía en prevención del cáncer de colon y con lo frecuente que es, estamos justamente, hace poquito fue el día de la lucha contra el cáncer de colon, el 31 de marzo, y uno ve números de otras ciudades, ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, que tienen una cultura del screening, o sea, de hacerse la pesquisa, el control, antes de tener ningún síntoma digestivo, que está muy instaurada. Y nosotros en ese sentido somos mucho más reacios a decir, me voy a hacer, por ejemplo, una colonoscopía, me voy a hacer... Pero estamos cambiando todo eso a partir de estas actitudes preventivas y promotoras de la salud, entonces recordamos ya para ir cerrando la fecha de esta maratón, el horario y de dónde parten. El domingo, 7 de abril, a las 4 de la tarde, los esperamos en...